Música Muy buenas a todos chicos, soy JonistonGamers y bienvenidos a un nuevo video de Halo Combat Evolved Vamos a estar continuando con este juego en la parte número 15 si no me equivoco Bien, ¿por qué no subía este juego? Bueno, en general, ¿no? Estaba sin internet, es por eso que no subía videos Bien, este video posiblemente sea el primero del año 2021 de este juego, ¿no? Ya anteriormente he subido, bueno o más bien eso intentaré hacer, de subir los videos de Super Mario Bros. X en Major Revolution Porque, bueno, no subía porque estaba sin internet Bien, ok, vamos a estar continuando con la campaña de este juego En el video pasado nos quedamos, todavía estamos en la biblioteca Estamos en el capítulo 7, es un capítulo bastante largo Y bueno, nos quedamos, no sé dónde No, esto no lo grabo hace como dos o tres semanas Y bueno, nos quedamos acá Ok, con Weekly que iba a entrar a esta puerta Ok, continuamos de manera improvisada Vamos a continuar eliminando enemigos, los Flood Salen demasiados enemigos Estoy medio manco, ya hoy día esto no lo grabo hace bastante tiempo Y lo siento si me ven manqueando, es porque no juego esto hace rato No juego desde la última vez que grabé A ver, a ver, a ver, aguanta tu coche, son demasiados Punto de control finalizado, ya empezamos con los puntos de control Muy bien Otro grande Vamos a sacarle la mierda Para que no nos jodan Ok Vale Por acá nos abrió Chisma Colpable El camino Pero también tengo un ambiente por este lado Quiero revisar un poquito A ver si tenemos vida, munición o algo Lo cual no creo O bueno, si tenemos algo acá, una metralleta Tengo municiones Así que estamos bien, creo Bueno, acá tenemos Hartos Floods Vamos a dejarlos ahí Vamos a continuar por donde nos abrió el camino Chisma Culpable Y bueno, vamos a ver Qué tenemos que hacer en este sector Ok, acá hay granadas de plasma Las cuales no las puedo agarrar Por lo visto tengo todas En efecto Acabo de ver Cómo sirve esta escopeta Wow Son Bastante fuertes Y me quedan muy pocas balas Me quedan Cinco balas de escopeta Un poquito más Me están dando armas Armas aliens O bueno, más bien Armas láser Bueno, ¿qué es esto? Esto será El índice, ¿verdad? Tenemos que subir como 10 puertas Recupera el índice Ok, sí Ya, esto es el índice Por lo visto Au, au, au Están jodidamente jodidos Acá no tengo más municiones Me tengo que alejar Sí o sí Uf, esto está jodido Qué mierda Si no disparo las granadas Me quedo en bolas acá De verdad Ok Bueno, me he quedado Sin balas de esto Así que voy a tener que cambiar Por alguna otra arma Voy a cambiar por esta No se murió Guau, 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 guau Son muchos Ahí voló una escopeta Qué buena vista, loco No, esto quiero No, acabo de cambiar Más el arma Ahora sí Muy bien Ah, pero no tiene Ah Era mi escopeta Carajo, son muchos No, 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 no Me van a matar Están acorralando Dios mío La tiré muy cerca Ay, en serio Todo de nuevo Porquería Muere, mierda Ok, esta parte va a ser bien jodida Ya la estoy viendo Vamos a variar las armas Vamos a variar las armas Vamos a alejarnos No En serio Tenía que haber un hueco Tenía que haber un hueco Tenía que haber un hueco Ay, qué mierda Encima de ese hueco Ni siquiera hay vida Nada para mí Gracias Este es un muertísimo Encima que tiro la granada Me cago ahí matando Me saco toda la vida A ver, mierdas Vengan de nuevo Recupera el índice Sí, ya lo sé Voy a intentarlo Esta es espopeta Bien A ver, que se junten Ahí estamos Ya A ver, esta parte va a ser bien complicada Tengo que buscar estrategias Para pasar esta parte A ver, voy a venir por acá Para allá no hay enemigos Por este lado Hay enemigos por allá Veamos ¿Qué tengo que hacer con el índice? No lo sé Esto lo estoy jugando improvisado Ok, acá está Chispa culpable Ya me descubrieron Ay, mierda Me rayan que sigan vivos Dios mío A ver No tengo idea Cómo acercarme al índice Cómo es que tengo que Recuperarlo, ¿no? Son demasiados Wow Parece que son infinitos enemigos Porque aparecen y no dejan de salir Voy a tener que buscar Otra forma de acercarme Vamos a venir por este lado Y vamos a eliminar Todo lo que haya en el camino Ok No, nada, nada Creo que estaban vivos todavía Estaban vivos Carajo Me van a matar No me puedo acercar Son muchos Es una mierda Son demasiados Ya estoy acá ¿Qué, qué, qué, qué hago? Me suelto nomás Ah, ok Jodido fue La manera de energía Que rodea al índice Se desactivará Cuando lleguemos Al piso de abajo Ya Nos vamos al piso de abajo Ahora puede sacar el índice El protocolo exige que yo me ocupe del índice Usted es vulnerable a la infección El índice no debe caer en manos de la flot Antes de que activemos la instalación desde la sala de control Ok Las flot se extienden Deprisa Ok, guarda la tú entonces Muy bien Ese error de textura no me gusta Y así cualquier organismo de suficiente masa y capacidad cognitiva es un posible vector ¿Pasa algo? No Nada Muy bien ¿Vamos? Por desgracia Ya no soy útil para esta tarea concreta El protocolo no me permite realizar tareas tan importantes Como la reunificación del índice con el núcleo Debe hacerlo usted, recuperador No debería ocurrir eso ¿Ah, sí? Cortana Llevo doce horas aquí encerrada viendo cómo ayudas a esa cosa para que nos... Calma, es amigo Mira tú, un amigo, ¿eh, colega? ¿Sabes lo que casi te ha obligado a hacer? Sí Activar las defensas de Halo y destruir a los flot Por eso tenemos el índice en el índice en el centro de control Por eso tenemos el índice en el centro de control ¿Es esto? Una inteligencia artificial en el núcleo absolutamente inaceptable ¡Que te den! ¡Qué impertinencia! Te haré una depuración ¿Seguro que es buena idea? ¿Cómo te atreves? Te... ¿Qué? Tengo el índice Calla y muérete ¡Basta! Los flot crecen Si activamos las defensas de Halo Los destruiremos ¿Tú sabes cómo funciona el anillo? ¿Por qué fue construido? Halo no mata a los flot Sino a su comida Humanos Pacto Todo Nos comen a todos La única forma de detenerlos es matarlos de hambre Y para eso Está diseñado Halo Aniquila toda la vida de la galaxia ¿No me crees? Pregúntale ¿Es cierto? Más o menos Técnicamente este impulso tiene un radio máximo de 25.000 años luz Pero cuando sigan los demás La galaxia quedará sin vida O sin vida de biomasa suficiente para alimentar a los flot Pero usted lo sabía ¿Cómo no iba a saberlo? Se saltó ese detallito, ¿eh? Hemos seguido los procedimientos al pie de la letra ¿Usted me ha seguido paso a paso durante esta crisis? Jefe, detecto movimiento ¿Por qué no hace lo que ya ha hecho? Hay que irse Ahora Usted me preguntó Si pudiera elegir, ¿lo haría? Tras reflexionar sobre ello Mi respuesta es la misma No hay elección Hay que activar el anillo Sácanos de aquí Si no me ayuda Encontraré a otro Pero necesito el índice Deme la inteligencia artificial o tendré que quitársela Ni mucho menos Así sea La cabeza se queda Tirad el resto Cuidado Entonces Wigley es enemigo Esta mierda me está eliminando En serio Cuidado Ay, Dios man Que eso Venga What the fuck Ignoren lo que acaba de pasar dos veces Cuidado Joder ¿Dónde están las naves? ¿Dónde están las naves? Dije Wigley No Chipa culpable Quise decir Me van a matar Me van a matar Ok El arma que apunta a la cabeza del universo No podemos permitir que el monitor active Halo Tenemos que detenerlo Tenemos que destruir Halo Según mi análisis de los datos disponibles Creo que nuestra mejor posibilidad es algo... Arriesgada Una explosión lo bastante grande contribuiría a desestabilizar el anillo Y desactivaría una serie de sistemas primarios Sin embargo tenemos que provocar una explosión a gran escala Lo lograríamos si los reactores de fusión de una nave estelar alcanzaran un punto crítico Ok Ya saben No se hagan amigos De monitores Si los reactores de fusión de la nave siguen relativamente intactos Podemos usarlos para destruir Halo Ay Dios mío No Ah Déjame recuperar mi mierda Según mi análisis de los datos disponibles Creo que nuestra mejor posibilidad es algo... Arriesgada Una explosión lo bastante grande contribuiría a desestabilizar el anillo Y desactivaría una serie de sistemas primarios Sin embargo tenemos que provocar una explosión a gran escala Lo lograríamos si los reactores de fusión de una nave estelar alcanzaran un punto clima Wow, eso está complicado, eh Según mi análisis de los datos disponibles, creo que nuestra mejor posibilidad es algo arriesgada Una explosión lo bastante grande contribuiría a desestabilizar el anillo y desactivaría una serie de sistemas primarios Sin embargo, tenemos que provocar una explosión a gran escala Lo lograríamos si los reactores de fusión de una nave estelar alcanzaran un punto clima Voy a examinar lo que queda de la red de combate del pacto para ver si localizo el lugar donde se estrelló el Pilar of Actun Si los reactores de fusión de la nave siguen relativamente intactos, podemos usarlos para destruir HAL ¿Qué te quito mierda? ¿Qué te quito mierda? ¿Qué te quito mierda? Detrás de ti Detrás de ti Este parceiro Estamos solo en los cares ¡Fuíense! 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 Era obvio que el monitor este Era enemigo ¿No? Era obvio Tanto en Portal 2 Como en este juego El monitor ha sido el enemigo Que curioso Ok ¿Cuál es la... Esta, no? Sí Tengo que salir de acá Necesito vida Y acá no hay Vale, un momento Pica la pierna, maldita sea Ok Continuamos Punto de control Perfecto Guardamos ahí la partida Cargamos acá esta puerta Para poder salir Nos paramos en este Escudo No tengo vida Y me empiezan a atacar Un montón de enemigos Son increíbles Mal Mal Aléjate Ok Maldita Mierda Mierda Manco, loco Veo a uno Ya, aléjate Ya, aléjate Ok Tenemos que salir de acá Todavía no Todavía no he localizado Los restos de la nave Pero tenemos que conseguir tiempo Por si el monitor O sus centinelas Descubren una forma De activar el arma final De Halo Sin el índice La maquinaria La maquinaria de estos cañones Es el mecanismo De disparo principal De Halo Son tres generadores De impulsos fásicos Que amplían la señal De Halo Y le permiten disparar Al espacio profundo Los niveles de energía Son enormes Ni siquiera puedo calcular El alcance del impulso Así que Si dañamos O destruimos Estos generadores El monitor Tendrá que repararlos Antes de poder usar Halo Así tendremos Un poco más de tiempo Estoy marcando Con un punto de navegación La ubicación La poncha El aló El aló La maquinaria De estos cañones Es el mecanismo De disparo principal El aló Son tres generadores De impulsos fásicos Que amplían la señal De Halo Y le permiten Disparar al espacio profundo Los niveles de energía Son enormes Ni siquiera puedo Calcular el alcance Del impulso Así que Si dañamos O destruimos Estos generadores El monitor Tendrá que repararlos Antes de poder usar Halo Así tendremos Un poco más de tiempo Estoy marcando Con un punto de navegación La ubicación Del generador De impulsos Más cercano Tenemos que avanzar Y neutralizar El dispositivo Ah, son muchos Buena, buena No Está bien complicada Esta mierda No Por donde bajo Tengo para bajar Acá Dejate Dejoder Ok Vamos a buscar Una bajada Ok Por acá Creo que voy a poder Muy bien Bueno Entonces tenemos que Impedir que Este pendejo De Chispa culpable O el monitor Active el índice Sin que cosa era No me acuerdo Muy bien lo que dijo Está Concentrado En eliminar A los enemigos ¿Dónde estás? ¿Dónde? No lo veo Ok Ay, mierda Pensé que me mataba Y tiré mal La granada No se murió No jodas Chiquito Cambio de arma A ver Voy a regresar Tengo que cambiar Las dos No me queda De otra Tengo que cambiar Las dos armas Vamos a cambiar La escopeta Por A ver Un arma De estas grandes Bueno Vamos a cambiarla Por esta Y esta Vamos a cambiar Por esta Muy bien Ahí tengo Dos Dos armas Para continuar Muy bien Continuemos Por este sector Y bueno Ya tenemos 26 minutos Vamos a avanzar Un poquito más A ver hasta donde llegamos Y ya lo dejamos Porque ya llegó Casi 30 minutos A los 30 minutos Yo ya dejo Este video Porque si no se alarga Demasiado Y el peso del video Es extremo Es por eso Que estoy Grabando cada media hora Este juego Muy bien Enemigo eliminado Otro más acá Ay mierda Qué buena Esta metralleta Recién me di cuenta Que es metralleta Mantenemos el botón apretado Y es una metralleta Como no utilizo mucho Estas armas láser Ahora utilizo esto Porque no me queda de otra No me había dado cuenta Que es metralleta Estoy manteniendo El botón apretado No es como esta Esta Si mantenemos el botón apretado Sale una bala gigante Ven Ahí no No salió Ahora sí Muy bien Uff Hay otro más Qué buena Uff Esta arma se va a convertirme En segunda arma favorita Mi otra favorita Es la shotgun Punto de control finalizado Muy bien Música Espera Debemos hacernos Con uno de esos espíritus De la muerte Lo necesitaremos Para llegar a tiempo Al generador de impulsos Un tanque Ay no Un tanque Estiré muy atrás, ahí va a estar bien. Dios mío. Son demasiados enemigos. Ya no me quedan balas, seas pendejo. Oh, miren lo que tengo ahí, menos mal que volví, no lo había visto. Ahora sí, ya se cagaron, ya se cagaron, ahora sí. No me digas, no, en serio. Carajo. Que no se quedan quietos, disparan demasiado. Bien, bien, le di. Perfecto. Ya está, ya se cagaron. No. Sabía que me iba a pasar eso, lo estaba viendo. ¿Dónde carajo estoy? Es que me hacen perder tanto tiempo, loco. Bueno, pasamos este sector y ya dejamos acá porque tengo demasiado tiempo en video. Ya tengo 30 minutos, así que bueno, vamos a pasar este sector y ya lo dejamos. Joder. Ok. Vamos a tratar de atinarles a estos pendejos. Espera, debemos hacernos con uno de esos espíritus de la muerte. Los necesitaremos para llegar a tiempo al generador de impulsos. Dios mío, ¿cómo te atacan estos pendejos? No. Dios mío, a cada rato me bajan la vida ¿En serio? No le di ¿Ya no tengo? ¡Ay qué mierda! ¡Dios mío, basta! ¡Joder! ¡Qué jodidos son estos pendejos! ¡Todo me cubrió! ¡Qué pendejo! ¡Mal parido! ¡Vení acá! ¡Ey! ¡Ah! ¡Es lo que acabo de tirar! Ok ¡Ah! ¡Esto recarga! ¡Ah! ¡No sabía! Bueno, llegamos al próximo punto de control y lo dejamos aquí porque ya he avanzado bastante ¡Muy bien! ¿Esto lo puedo manejar? ¡Oh! Es un nuevo vehículo Ayuda del juego Los controles de movimiento regulan la aceleración Los controles de visión giran la cámara y suben o bajan el ángulo Al acelerar el banshee girará de forma automática hacia donde apunte la cámara Ok Es un banshee Me recuerda a un auto de jetas andreas El punto de navegación marca nuestro objetivo Punto de control, ¿en serio? Justo cuando agarro esto No, vamos a avanzar un poquito más Y ahora sí lo dejo Bueno, ¿dónde voy? ¡Ah! ¿Esto puedo volar? ¡Wow! Con razón Ya me parecía que había una nave que se podía volar ¡Ah! Ahora sí Ahora sí, hermano Yo sabía que había una nave que se podía volar Ok Bueno, bajamos acá Voy a entrar Qué buena esa, ¿eh? No sabía que podía volar con eso Pero bueno, sí, parece que sí Ok, vamos a llegar a ese sector A esa flecha que nos indica Y ya ahí lo dejamos Punto de control Vamos uno más Quiero llegar hasta ese punto Aunque creo que no sería buena idea, ¿eh? No, vamos a quedarnos acá Porque ya hemos llegado a un punto de control Y eso lo vamos a ver en el próximo video Eh... Rápidamente voy a estar continuando con este video En la parte número 16 Así que nada Espero que os haya gustado Dejen su like Suscribanse Activen la campanita Para recibir todas las notificaciones De cada video nuevo Que suban al canal Y recuerden En la descripción de cada video Siempre tienen todos los enlaces Y mis redes sociales Tanto a mi Facebook personal Mi fanpage de Facebook Mi Twitter Mi Discord Mi Steam Y mi Origin Si ustedes me quieren agregar Decidenme conmigo Si ustedes lo desean Ahora sí, yo me despido Y nos estaremos viendo En la parte número 16 De Halo Combat Evolved En el siguiente video Chicos Hasta acá dejamos este video Y nos estaremos viendo Cuando sea el momento En el próximo video Adiós Chau 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 Chau